¿Qué es la Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública? ¿Qué es la Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública? La expectativa de vida de los mexicanos era de 45 años, ahora es de 75 años. Es decir, ha sido exitoso el trabajo que ustedes han venido realizando y han sido fundamentales las aportaciones que han realizado a lo largo de los años y de las décadas. Y por eso para nosotros es tan importante en Puebla recibirlos y particularmente nos sentimos también muy honrados de que nos puede acompañar mi amigo el Secretario de Salud del Gobierno Federal, Salomón Chertorivsky. Muchísimas gracias señor Secretario y debo reconocer que hemos contado con todo su apoyo desde que estuvo como responsable del Seguro Popular y ahora como Secretario de Salud. Y quiero también informarle señor que Jorge Aguilar Chedrago, Secretario de Salud del Estado de Puebla, me acaba de informar el día de ayer que hemos logrado la cobertura universal de salud en el Estado de Puebla y por lo tanto le pido que a la brevedad puedan realizar una auditoría para que verificando esta información pueda acompañarnos usted con el señor Presidente Felipe Calderón para levantar la bandera blanca en Puebla. Y ese fue un compromiso que yo asumí desde el primer día de gobierno y éramos el Estado número 29 en afiliación al Seguro Popular, por lo tanto creo que el avance ha sido trascendente, pero sobre todo me da mucho gusto poderle compartir esta información. Fue un compromiso que yo hice con usted antes de que terminara el año y solamente falta la verificación de la Federación para poder lograr ese objetivo. Me parece también muy importante de esta sociedad el que se pueda reconocer algunos de sus miembros más destacados, algunos hombres y mujeres que han hecho grandes aportaciones a la salud pública en nuestro país. En este sentido me da mucho gusto que nos acompañe en Puebla Julio Frank Mora. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando estaba iniciándome en el servicio público como Secretario de Finanzas y Desarrollo Social. Y en aquel tiempo llegó a plantearnos una idea, un diagnóstico, un proyecto, una política pública. El diagnóstico pues evidentemente era que la mayor parte de los mexicanos y de los poblanos no tenían acceso a la salud. Y en este sentido su propuesta era el Seguro Popular. Y vino a hacer el planteamiento con el gobernador, entonces ahora senador Melquías Morales, con el secretario de Salud, Lorenzo Alun Ramé, y con un servidor. Y recuerdo que quedamos totalmente convencidos y firmamos el compromiso del Seguro Popular. Y ahora me da mucho gusto como gobernador poder acompañarlo en este momento importante en donde recibe un reconocimiento del gremio, un reconocimiento con el mérito sanitario en donde podemos todos agradecerle su gran contribución porque esa idea y esa política pública hoy ha sido uno de los proyectos más importantes del presidente Felipe Calderón y hemos podido consolidar esa aspiración. Y estoy convencido de que el presidente Calderón alcanzará su meta de poder llegar a la cobertura universal en todo el país antes de terminar su administración. Muchísimas felicidades, doctor Julio Frenk, por esa trayectoria. Y también, por supuesto, reconocer a Miraldeña y Morales, maestra, muchísimas felicidades por ese reconocimiento, a todas las enfermeras y enfermeros, porque me parece que es una historia no sólo de trabajo y de dedicación, sino una historia de superación personal. Y yo creo que esto debe servirnos como ejemplo a todos. Yo creo que cada uno de nosotros debe buscar ser mejor cada día, buscar las oportunidades de seguir creciendo personal y profesionalmente, pero sobre todo entender el enorme compromiso que tenemos todos los servidores públicos con los ciudadanos, particularmente quienes están en el sector salud tienen la confianza de la gente, tienen la oportunidad de servirles en el momento en que más los necesitan. Finalmente, también quisiera agradecerle a Cuitláhuac Ruiz y a toda la sociedad el alto honor que le hacen a mi abuelo, el doctor y general Rafael Moreno Valle, que por supuesto para mí ha sido un ejemplo de vida. Él como médico militar, como político, como expresidente de la Cruz Roja mexicana, sin duda siempre me ha inculcado la importancia que implica el servicio público y la gran oportunidad que representa, porque yo estoy convencido de que es a través del servicio público como más podemos impactar en nuestro entorno. Y sin duda las decisiones que tomamos día con día nos permiten lograr la mejoría de nuestro estado, de nuestro país, de nuestro municipio y por eso les valoro enormemente este reconocimiento y estoy seguro que le dará muchísimo gusto saber que ha sido galardonado y yo espero a Cuitláhuac que me permita acompañarlo el día que vayan a su casa porque tiene 94 años y estaré honrado de poderlos acompañar a hacer entrega de ese reconocimiento y estoy seguro que él lo va a valorar enormemente y que lo va a motivar a seguir adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por ese reconocimiento. Y solo me resta también hacer una evaluación sobre los retos que hemos tenido que enfrentar recientemente, en el 2009, la primera pandemia a nivel mundial cedió a nuestro país y creo que México dio ejemplo de cómo con la unidad del gobierno y de la sociedad se puede vencer cualquier obstáculo. Sin embargo, así como tuvimos los ojos del mundo en ese momento en nuestro país y estuvimos a la altura de las circunstancias, desgraciadamente México y particularmente Puebla, Puebla es un estado de grandes contrastes, es un estado de una gran marginación, somos el cuarto estado más marginado del país según Coneval y uno de los grandes retos que tenemos en materia de salud es la dispersión poblacional en estados como Puebla, como Oaxaca, como Chiapas, como Veracruz, como Hidalgo, estados en donde tenemos muchas pequeñas comunidades, en Puebla tenemos seis mil seiscientas comunidades y eso evidentemente nos obliga a buscar nuevas formas de poder garantizar la salud de todos los habitantes porque es un derecho de todos los poblanos, es un derecho de todos los mexicanos y en este sentido compartimos la visión del Secretario de Salud, Salomón Chertolix, creo que la mejor forma de poder garantizar la salud de los ciudadanos es a través de la prevención, por eso señor Secretario yo le pido que tome a Puebla como una prueba piloto del programa de consulta segura, contará usted con todo el apoyo del gobierno del Estado y le hemos demostrado con la afiliación al Seguro Popular que estamos a la altura de los eventos que tenemos por delante y estoy convencido de que trabajando juntos, Federación, Estado y particularmente con el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, vamos a lograr también salir adelante en ese evento. Yo quisiera ahora pedirles a todos que nos pongamos de pie para poder inaugurar formalmente este evento y si me lo permiten, sería Salomón Chertolix, que nuestro Secretario de Salud, quien pueda llevarlo a cabo. Pues aprecio la generosidad del Gobernador y siendo las 10.46 horas del día 23 de noviembre de 2011, declaro formalmente inaugurada la 65ª reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Felicito a todas y a todos los asistentes por su importante participación en esta reunión, así como por su disposición para reflexionar y proponer políticas públicas basadas en evidencia que sean eficaces para la salud de millones de mexicanos. que haya mucho éxito y muchas gracias por todos.